Música 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 No se cuadramos todo el video latino porque las fechas no se dieron uno siempre tarda de juntar la mayoría de fechas posibles pero no pasó igual ahora con esta vida queríamos juntar otras fechas más ancianos que nos faltaron como para Mazatlán Ensenada, Tijuana nos vamos a poder visitar esta vez también íbamos a llegar a California pero va a tener que ser un poco más adelante nos pasa que ahora que estamos como incluyendo familias la mayoría de nosotros estamos como que tratando de mantener más solidas nuestras relaciones en la isla no queremos estar mucho tiempo fuera tratamos de quedar de que los viajes no duren más de dos semanas poder regresar a la isla mantener tus cosas en la isla y poder salir de nuevo creo que es de la manera más sana que podemos hacerlo porque a veces uno se va por tanto tiempo que es difícil mantener tus relaciones, tus cosas en tu país pero creo que fue súper lindo el hecho de que pudimos venir al Dive Latino que era un sueño que teníamos hace unos dos en este año cuando estuvimos acá en el 2004 viviendo estábamos tirando la pollita ahí a ver si pasaba y nunca se nos había dado por diferentes situaciones es un poco se está fregando con mucha energía la energía quizás es como más eufórica es una palabra y a mí personalmente tu sientes más el vértigo porque hay tanta gente con quien tienes que conectar y el hecho de a veces el espacio pues te entienden a otro músico por allá el otro por allá la diferencia a tocar en sitios más pequeños a veces es para nosotros por lo menos como músico más agradable porque estamos así más cerquitos y el mismo calor de la gente bueno hemos tocado en públicos de 100 personas que parece que admiren porque están ahí tan cerquita y cuando britan se oye tan alto cuando pasa eso cuando está frente a un grupo público va a compartir con ellos es más fácil es más íntimo aunque toquemos tres horas faltan canciones obviamente y si lo sabíamos y tratamos de hacer nuestro oído lo más contundente y cuando pasa este tipo de cosas hablando también es un público a veces que no te conoce pues contrario a lo que a lo mejor tú quisieras hacer tienes que escoger los temas a lo mejor que sepas que funcionan más en vivo porque para conocedores hay temas que son los mejores pero no necesariamente funcionan tanto en vivo con el público ¿verdad? por ejemplo tienen que tratar de tienen que tratar de tener un poco esa energía para mantener el público prendido pero iba a hacer un festival de rock y honestamente nosotros íbamos asustados a ver el festival de rock mexicano que no nos hagan un poquito ir directo al grano pasar dentro de la trayectoria de lectura con las canciones más aseptivas o sea si hubieran tocado no sé en Chile hubiera sido otra no es que no estamos acostumbrados a tocar tampoco o sea nosotros toquemos tres otras y se quedan canciones fuertes el festival 40 y si daba otra o sea que es muy difícil y que dicen 40 y una y a lo mejor una o más pues 5 pero hay muy pocas canciones nuestras que duran 5 o menos casi todas son más que eso entonces llegar aquí en el 99 de la mano de Rastrillo de la mano de Azteca eso fue la apuesta yo decía pero yo bueno o sea desde el 99 para acá seguir viniendo a un sitio seguir yo ni un trabajo y que no pase nada eso es una respuesta mala entonces pues nosotros estábamos súper contentos con el presidente del instrumento porque ha sido paso a paso para el mundo o sea poco a poco pero sólido o sea que en el 2004 vinimos para acá a hacer un trabajo que se convirtió en modo de imposible imagínate yo creo que también es un logro para un proyecto independiente es lo que mucha gente piensa nosotros somos independientes no tenemos el aval de una de un de nadie que esté poniendo dinero con nosotros entonces realmente mucho bueno lo que sea que tú pongas como una corporación a fin de cuentas somos una banda pero sí es un trabajo y todo necesita dinero para echar para adelante ¿verdad? para proporcionar para todas estas cosas y que todavía tocamos en lugares pequeños no no dejan de hacerlo no no solo en los países que ya hemos tenido que tenemos los quizás los otros fueron un poco más grandes pero nosotros todavía la historia que ocurrió en México está empezando a ocurrir por ejemplo en España que apenas este año vamos por segunda vez y vamos a lugares chiquitos ¿no? como que la carrera está empezando allí como quien dice la música creo que lo importante de la música es que no tiene que desahogar ¿no? los músicos se desahogan pero a lo mismo vez también la música es para gozar para odiar para pasarla bien no para estar todo el tiempo triste y creo que esa respuesta nos hacía falta y logramos bastante bien pero en principio eso es ese trabajo a la polaridad que se tiene hola aquí Omar de Cultura Profética un saludo para 01TV